Si no por lo que se decide, usted tapa de diario, noticias y todo lo demás. ¿Él lo vivió mal? Sí, no, muchas veces sufre con esas cosas, claro que sufre. Si a veces los medios se dieron cuenta del daño que hacen con ese tipo de cosas, serían más cuidadosos. ¿Y en estos días fuera de la jefatura de gabinete ya se tomó una semana con él para conversar o no? Bueno, estoy mucho tiempo con él y me fui este fin de semana, nos pasamos tres días juntos en Cariló. Disfrutamos, la pasamos muy bien. Está en esta edad además complicada, ¿no? De 13 años, que es la adolescencia, parece que ha recibido algún gen rebelde mío de mis años de roquero. ¿De dónde sale ese roquero fanático de nevia? ¿De dónde apareció? Y apareció en mi juventud. Yo siempre digo que no tengo muy en claro qué es lo que muchas veces conceptualmente que me formó, ¿no? Yo no sé cuánto me formó la política, conceptualmente estoy hablando, y cuánto las lógicas de la ética de las poesías de John Bates, de Bob Dylan, de Lito, de Pineta. Sí, sí, sí. No sé, porque uno es un poco la síntesis de todo eso, ¿no? De checo me acuerdo mi devoción por Whitman, por Bob Whitman. Ah, sí, por Bob Whitman. Y bueno, y creo que todo eso a uno lo va formando, y uno es el resultado de todo eso. Y sí, ¿extraña a alguien en el gabinete? ¿Tiene algún amigo? ¿Se hacen amigos en la política o no? Sí, se hacen amigos. Se hacen amigos. Se hacen amigos, sí. ¿Y qué amigos dejó en el gabinete? No, dejé amigos. Gracielo Acaña es una amiga. Aníbal Fernández es un amigo. Carlos Tomada es un amigo. Hay muchos amigos. Muchos amigos. Nombró a tres. No, no, pero hay más. Lo que pasa es que seguramente por ahí son menos los que nombro, los que no nombro, y algunos se van a sentir molestos. Son muchos más. Yo he trabajado muy bien estos años con ese gabinete, y básicamente hay gente íntera. Atayana es un hombre muy íntegro. Yo tengo un gran cariño por todos ellos, un gran respeto. Carlos Fernández. Carlos Fernández fue mi segundo mucho tiempo en la jepatura de gabinete, y es un hombre al que le tengo un respeto sincero. En un minuto más volvemos ya en la última parte con Alberto Fernández. Argentino, sí.